Estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Como ustedes saben, la cédula de licitada ya dejó de tener vigencia, por lo cual necesitamos actualizar los datos a todas las personas que ya tienen su DPI. Porque el próximo proceso electoral no podrá votar con la cédula de licitada. También necesitamos arreglarle los problemas que hayan tenido en el proceso anterior. Como es normal, siempre en un proceso electoral resultan problemas a última hora que el mero día de las elecciones no podemos solventarles. Otro favor que quisiera pedirles es, La propaganda electoral de los partidos políticos todavía no está autorizada. Lo único legal ahorita es que ellos promocionen afiliarse a un partido, pero no que haya pintas ni que haya vallas ya con nombres. Eso por el momento está prohibido. La propaganda él la tiene autorizada después de la convocatoria de elecciones. Entonces, suplicaría, si en sus comunidades existe alguna de estas propagandas, que me lo hicieran saber, pero necesitamos que ustedes pongan esa denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral. Mis funciones como acá en el Tribunal Supremo Electoral es supervisar, observar la asamblea de partidos políticos, empadronar a todos los ciudadanos del municipio y también coordinar todos los procesos electorales y a la vez llevar a cabo campañas de capacitación cívico-electoral. Entonces, creo que con la ayuda de ustedes podemos velar por esta propaganda y que se dé en el momento justo. Entonces, les suplico informar a sus comunidades a todos los ciudadanos que han tenido su DPI que se ubiquen en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral. Estamos atrás de la gasolinera Texal. Tenemos un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes. Gracias. Gracias. Gracias.